A diferencia de la dictadura, que desdeña de nuestra gente, que desprecia el trabajo digno, está bien trabajar en lo que podamos trabajar, limpiar pocetas, manejar un carro, siempre que sea dignamente, para mantener a nuestra familia y a nuestros sueños intactos. Es mejor eso, que apoyar una dictadura cobarde, que apoyar un régimen que tortura. Gracias a ustedes por no olvidar, por estar, por el arraigo, por el sentimiento intacto. Pero vamos a poder, sí, vamos a poder. Hoy podemos luchar, hoy podemos levantarnos, hoy podemos seguir adelante. Hoy estamos juntos en este proceso. Miren, pronto ya vamos a hablar de la fuerza, de la intervención, no se preocupen, vamos a hablar de todo. Aquí nadie reduye sus responsabilidades, y yo tengo muy clara la mía. Que sea el servicio público, que es hacer lo que sea necesario por salir de esta dictadura, de esta tragedia, por ayudar al continente. Por recuperar a Venezuela. Miren, vamos a tener la oportunidad de regresar. Con lo aprendido. Y atención con esto. La Venezuela que tuvimos, no es la que queremos. La Venezuela que tuvimos, nos trajo a lo y a la hora. Los venezolanos aprendimos a las malas, que la democracia siempre está en juego. La democracia siempre está en juego. Y debemos protegerla, defenderla. Y no es gratis, no es un regalo. Le hemos tenido que bregar. Muchos el sacrificio, que han hecho cientos de miles, atención con esto. Millones hoy de migrantes. Cinco millones de refugiados en Latinoamérica. En Davos, porque luego de 28 años un presidente venezolano estuvo en Davos representando el futuro de Venezuela. Hablábamos con muchos, incluso empresarios, que quieren regresar a Venezuela a invertir, a generar empleo. A aprovechar las oportunidades de un país noble, que todo lo tiene y puede dar mucho más a la región. Y nos preguntaban por el principal recurso o talento de un país, nuestra gente. Pensando en la migración de médicos, profesores y una cantidad de profesionales, artesanos, técnicos. Y preocupados me decían, bueno, ¿y cómo van a hacer con toda esa mano de obra al futuro? Y que mira, eso se ha potenciado, eso se ha multiplicado. Y yo les decía de regresar, porque hoy los que vamos a regresar, venezolanos, aprendimos a pagar un crédito. ¿Sí o no? A llevar al día las cuentas. A respetar el semáforo y las instituciones. Y miren cómo nos hace falta. Cuando saquemos la dictadura, porque les garantizo que la vamos a sacar. Imagínense todo este talento humano potenciado, respetuoso de las instituciones que perdimos. La pérdida de las instituciones es la pérdida de la democracia. Pero también les respeto por ellas. Y aquí una pregunta que quiero que nos llevemos hoy. Como venezolanos, como latinoamericanos, como sociedad global hoy. ¿Qué hemos aprendido estos 20 años luego de dictadura en Venezuela? No como ustedes, como seres humanos. Como hermanos, como amigos. Para que más nunca, para que más nunca se repita esa tragedia. Ni en Venezuela ni en ninguna parte. Algunos en algún momento incluso llegaron a criticar las sanciones. Miren, es la única herramienta hoy que tiene el mundo libre para enfrentar este tipo de regímenes. Más bien, ¿cómo pudimos llegar a este punto para tomar acción con lo que está pasando hoy en Venezuela? Gracias al liderazgo. Hoy también, de los Estados Unidos. Su representación legítima. De tomar determinada y firme acción. Determinada y firme acción. Y no vamos a permitir que eso siga. Ahora imaginen otra vez, volvamos a esa idea maravillosa. Del regreso. Del potencial. De en lo que vamos a transformar a Venezuela con todo lo que hemos aprendido. ¿Cómo vamos a defender y amar aún más a nuestra patria? Estos 20 años aprendimos del arraigo pero también de la lejanía. Y eso nos forma. Nos da temple. Nos da carácter como sociedad también. Apalanquémonos de la tragedia como la que vivimos muchos hace 20 años en Vargas. En La Guaira. Aquí hay muchos guaireños, estoy seguro. Y caraqueños, y maracuchos. Y andinos. Y orientales, parejos. Gocho. Hoy Venezuela es una. Hoy Venezuela no está dividida, no es cierto. Hoy Venezuela está lejos, puede ser, pero está muy sembrada aquí en nuestro corazón y aquí en nuestros pensamientos. Se acabó esa época de la Venezuela dividida, polarizada, que nos querían dividir entre pobres y ricos, entre ideologías. Hoy Venezuela es una sola, peleando por su dignidad, por recuperar su normalidad, por recuperar la familia, el abrazo en familia, porque todas las navidades sean juntos y en familia. Nunca más una navidad lejos. Estos 20 años nos han enseñado a valorar lo básico, lo elemental. La familia, el respeto, las instituciones, lo que nos toca hacer por la democracia, lo que nos toca hacer para recuperarla, lo que perdimos, pero lo que podemos tener. Son 20 años que han marginado a todo un país, son 20 años que han querido ensombrecer la labor de tantos. Miren, el sacrificio ha sido mucho. Aquí veo hombres y mujeres, parlamentarios, políticos, diputados, miembros de ONGs. Yo quiero tomarme un paréntesis para agradecerles a todos ellos y a esos 100 dignos diputados que no se prestaron para vender su conciencia, su dignidad, su amor por Venezuela. Imaginen por un segundo que a cualquiera de ustedes le ofrecen un millón y medio de dólares por no ir a trabajar un día. Eso trató de hacer la dictadura. A diputados perseguidos, a Adi Valero, que en paz descanse, una heroína, una heroína que se mantuvo firme a su familia. Mis respetos. A Adi Valero le ofrecieron enferma oncológica un millón y medio de dólares porque ella se iba a morir y que le dejara algo a la familia. Adi dijo, yo podré morir, pero por mi voto no va a morir Venezuela. Qué gran muestra de dignidad. Pero en definitiva, como se los decía a nuestros amigos temprano, miren, yo estoy aquí hoy, a pesar de que asesinaron el Estado de Derecho, que mataron la República, yo estoy aquí hoy representándolos a ustedes. Yo estuve en Davos, en Londres, en Bruselas, en Francia, en Madrid, en Colombia, representándolos a ustedes. Representando los valores de una sociedad libre, democrática. Y como muestra de que a pesar de que la dictadura ha intentado por todas las vías, con el apoyo de Cuba y de algunos otros países destruir la democracia, les tengo un mensaje hoy desde aquí y luego de haber hecho esta gira internacional. No pudieron ni podrán. Estamos firmes y nos vamos a mantener hasta lograr la democracia y la libertad de Venezuela y Latinoamérica. Y un mensaje muy claro al dictador, un mensaje muy claro a los que apoyan y son cómplices hoy del dictador. Están solos. Resistimos. Tenemos un plan. Tenemos una estrategia. Tenemos el apoyo del mundo. No estamos solos y vamos a lograr la democracia.